Hola, yo soy Katy. Hola, yo soy Pili. Y este es su programa, El Casero Viajero. Este programa nació de Rodando en Calles, porque no queríamos solo 5 minutos. Queríamos media hora, el protagonismo entero. No quiero ser el único. Vamos a conocer 5 heladerías del sector de la central. Suena delicioso, así que tú por tu lado y yo por mi lado a buscar las mejores heladerías de este sector. ¡Vamos! La primera heladería que vamos a visitar el día de hoy se llama Casani, que significa Yelanquicho. Esta heladería se encuentra ubicada al frente del Super Maxi de La Gasca. Acompáñenme a degustar estas paletas. Buenos días, nos encontramos aquí. Juan Carlos. ¿Qué nomás nos ofrece? Tenemos cono, tenemos paletas, tenemos vasos. ¿Fabores de...? De los conos y de los vasos. Mira, por el momento tenemos piña y erbabuena, maracuyá, mora, piña colada, coco, café manjar, vainilla chocolate, y momenta, taxon. Como verás allá, tenemos los conos de 1.35, 1.85, los vasos de 1.40 y 2 dólares. Las paletas varían en tradicionales, especiales y de yogur, 95, 1.25 y 1.50. Las paletas, la paleta que más piden es las de yogur, son muy ricas, bueno, de hecho todas son muy ricas, sin crema de leche y baja en la fruta. Bueno, vamos a pedir un helado ya. A ver, pero ¿cuál me recomienda usted? A mí me gustan mucho piña y erbabuena. Se siente mucho lo que es la yermabuena. Y no sé, parece un torneo. Nos encontramos ahora en la segunda heladería que vamos a visitar, Los Golosos. Así que acompáñenme a probar deliciosos sabores y también como ven, atrás de nosotros están vendiendo en buses o a la gente que pasa por aquí. Adentro ofrecen una variedad de waffles y de tipo de helados como unos tulipanes y etc. Así que acompáñenme y vamos a ver qué nomás tienen. Hola, nos encontramos con tu nombre, por favor. Katy Benalcaz. La heladería surgió hace unos tres años, más o menos inspirados en lo que venden en la Plaza del Centro. ¿Sí has visto en la Plaza del Centro Estálico? Más o menos viendo eso, nosotros vimos que la calle era muy buena, muy productiva, hay gente, hay carros. Quisimos apuntar a este negocio. Entonces comenzaron con los helados de cono y luego abrieron su menú. Cuéntame, ¿qué nomás posee tu menú? A ver, aparte de los helados de cono de afuera, nosotros aquí tenemos milkshakes, waffles, tulipanes, megaconos, bananas split, batidos, eso. Y en precios más o menos, ¿desde qué precio varían tus helados? Ah, no, pues el cono vale 50 centavos. Y de ahí el precio más caro en un waffle de Nutella son 3.50. Cuéntame, ¿en sabores que siempre tienen los mismos que encuentro aquí o varían por día? Aquí sí, a veces, por ejemplo, ahorita tenemos el helado de cerveza y tenemos el helado de higo. Muy interesantes los sabores, varían cada día. Realmente me llama mucho la atención este que dice amarena. ¿De qué trata la amarena? Ah, la amarena. La amarena es una fruta exótica. ¿De dónde es esa fruta? ¿Por qué no he escuchado aquí? Ahí sí no te podría ayudar, ¿de dónde sale la fruta? Aquí producen los helados. Listo, entonces, ¿qué tal si probamos algo aparte de un helado en cono? Vamos a probar, según vi tu menú, dice sundaes, waffles, milkshakes. Bueno, aquí tenemos nuestro helado de amarena. Vamos a probarlo. Como pueden ver, tiene un poquito de chocolate, un poco de crema, así que a probarlo. Sabe demasiado bien. Creo que me manché, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? En la Avenida Colón y Avenida América, heladería Golosa. ¿Cuál es su horario de atención? Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya escucharon, así que vengan y disfruten este delicioso helado en la heladería Golosos. Gracias, Pili. Nos encontramos en la tercera heladería. Esta se llama Mangos. Está ubicada en la 9 de octubre y Gil Ramírez Dávalos. Vamos, acompáñenme. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando. El local es Mangos de Heladería. ¿Y me podría ayudar con qué sabores nomás? Claro, tengo helados de crema y tengo helados sin crema. Helados sin crema tengo, por ejemplo, helado de sal, que es difícil de encontrar. Es novedoso, es un helado nuevo. También tengo los de coco, que son coco de hielo. Tengo también chocolate de hielo. Tengo los tradicionales de mora, de frutas con mora, frutas con naranja. Tengo de crema, guanábana, tengo mora, tengo maracuyá, mango. También tengo postilla, maracuyá, jengibre. ¿Cuál de todos los sabores es el que más te consuma, el que más le sale? Los helados de vainilla o también los helados de sal. También tengo helados con licor. Tengo helados de café con ron, ron con pasas. Tengo amareto con nuez. Tengo un año y medio en la heladería de aquí. Bien, bien, la gente ya me conoce. Atiendo de lunes a sábado. ¿Y los horarios? Un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. ¿Te gustan los helados de crema o te gustan los helados de hielo? Depende de eso. Yo creo que un helado de hielo. De hielo, te puedo recomendar el helado de sal. Si es que te gusta el maracuyá con sal, el mango verde. Porque viene también con grosella. Es salado, pero es muy, muy bueno. Es muy refrescante. Tengo de 70 centavos, que son tamaño normal. Y 80, que es el de coco, que es en presentación más grande. Entonces me ayuda con uno de sal. De sal. Ajá. Te siente mucho la sal. ¿Y los helados? Sí, los hago yo. Cada uno innovó y hizo un sabor nuevo. Claro, estamos ubicados en la avenida Amazonas y Ramírez Dávalos, entre Amazonas y Nueve de Octubre. Mientras estoy buscando a Katy, me encontré por aquí una pequeña heladería, un kiosquito y me llamó mucho la atención. Así que vamos a ver qué tipo de helado tiene. Hola, ¿tú nombre? Valeria. Dime, ¿qué nomás tienes aquí? Todos los tipos de helados. Por aquí ahorita, vainilla y chocolate. Pero tenemos de todos los que se aparte. Sí, veo que también vendes espumilla, ¿no? Sí. Aparte del de chocolate, ¿qué otros sabores sabes vender? Maracuyá, troncampasa, mora, peranilla. ¿Sí es bueno el negocio por aquí? Sí, la verdad sí. Me alegro. Entonces, ¿qué tal si nos me sirves un helado de cono, de chocolate? Bueno, como pueden apreciar, este es el helado de 50 centavos que me he comprado mientras busco a Katy. Vamos a probar qué tal está. Tiene un fuerte sabor al chocolate. Así que si pasan por aquí por la mariscal, les recomiendo tomarse un heladito de la heladería La Mariscal. Vamos, Katy, ya voy por ti. Bueno, Pili, coméntame, ¿cómo te fue? Ni te imaginas los helados que probé Katy. ¿Tú? Te comento que el helado que me gustó más fue el de sal. A mí el de chocolate es mi favorito. Pero también encontré algunas heladerías cerradas, lamentablemente. Pero las que les hemos presentado, creo que van a ser suficientes para que prueben a mejores precios, unos sabores exquisitos y al paso y cerca de la universidad. Y se preguntarán que solo hemos presentado cuatro, ¿verdad? Y al principio les ofrecimos cinco. Pero no crean en que solo nos quedamos con las cuatro. Porque a la quinta queremos que ustedes la pongan. Comenten qué heladería les gusta visitar o qué tipo de sabor de helado les gustaría probar. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Carabela Producciones y en YouTube como Carabela TV. Y sigan atentos a cada programa que subiremos a Carabela TV. Y suscríbanse y aplasten el botón de la campanita para que les llegue siempre las notificaciones. Adiós, hasta la próxima.